Chupachín Si tu corazón tiene los peritos, con nosotros no vas a sacar Una mano aquí y otra mano allá, abrázate fuerte al Chupachín Que vivas chiquititas, no importa cuál sea la edad, ensayá una carcajada y un la 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 li la la En el cole, en tu casa, en la calle, en el jardín, en la plaza, en la vereda Chiquititas bailas fin Manos sobre manos, palos y puntitos, retengo la espalda y de nuevecitos Lleva el externo porque el corazón lo salamos pronto con esta canción No te canses nunca de reír y no dejes nunca de soñar Que la vida es un milagrito, con tu chiquitita se puede, se puede lograr No ver, no ver, mano sobre manos, palos y puntitos, retengo la espalda y de poesitos Lleva el externo porque el corazón lo sanamos pronto con esta canción A sentir, a soñar, a soñar, a crecer, crecer A cantar, Chupachín No, todo esto está todo duro. ¿Por qué no se se raspida? No sé, tenemos que dejar de hacer preguntas y tratar de salir. ¿Pero cómo? Si la mochila la dejamos afuera. ¿Cómo vamos a abrir esta puerta? No tengo ni idea. Si me hace cuadro que no para de mirarme, me pone a caer más nervioso. Ya sea casualidad, está bien lo que dijiste. ¿Qué? Mirá. Con esto podemos hacer una ganzuida y tratar de abrir la puerta. Bueno, dale, sacalo rápido antes de que dé a alguien. A hecho, va que está bien. Tengo una mala noticia para darte. ¿Qué pasó? Bueno, me salió un negocio muy importante en Holanda y me tengo que ir en un par de días. Bueno, mi amor, todo está bien, no te preocupes. En ese tiempo yo voy a arreglar todo y cuando regreses nos casamos. Es que yo te quería pedir que adelantáramos el casamiento y aprovechemos el viaje para irnos juntos de luna de mía. Pero muy pronto. Pero es que no quiero estar separado de vos. Pero yo no quiero dejar a los chicos. ¿Quién lo va a cuidar? Elsa. ¿Se pueden quedar con Elsa? Elsa. Ya Elsa no la soporta. Dale, Juan. Habíamos quedado que íbamos a esperar para que Tiago y Bautista estuvieran para nuestro casamiento. Sí, no es lo que yo había soñado, pero bueno. Comprenderme. Ya, si por mí fuera, me casaría con vos hoy mismo. Está bien. Está bien, está bien. Vamos a hacer. ¿Y para cuándo? Dale. ¿Querés intentarlo vos? No, mejor hacerlo vos. Bueno, entonces callate. No, esto está más oxidado que la cabeza de Pía. Por favor, que alguien nos ha ayudado a abrir esa puerta. Me parece que abrió. Bien, gracias. Vamos, dale. Pará, pará, pará. No, 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 pará. Por acá no hay. Sí, que por acá, ¿no te acordás? Con Pía doblamos. A la izquierda, después a la derecha. No, primero a la derecha, después a la derecha. No, esto es un laberinto. No, no, no. No, no, no. Pará, no, no. Pará, no, no, no. Pará, no, no, no. Pará, pará. Pará, pará, pará. Uno preguntaba, ¿la salida dónde es? La salida. ¡Ey! La salida. La salida. No pasa que no conteste muda. Te combino la lengua de los ratones. ¡Ey! ¡La salida! Bueno, no sé, vamos, vamos. A ver. ¿Esta, no? ¿Esta? Con este martillo se castigó a Número 8 cuando quiso escapar. Nunca más lo intentó. Mirá. Número 6 fue atado a la pared con estas cadenas durante una semana. Nunca más le faltó el respeto a la directora. ¿Pero qué es esto? ¿Una cámara de torturas? No sé, por la duda rejemos. Sí, dale. ¿Qué no querés decir, Cami? Bueno, recién escuché que Juan se va a ver de viaje. Y le pidió a Ana que se casen antes. Así se van de luna de miel. Pero Ana no quiso. Ay, bien. Yo quiero que Ana se quede con nosotros. ¡Eso! Yo quiero que Ana se quede al ladito nuestro. Chicos, no pueden ser tan egoístas. Ana, desde que llegó lo único que hace es pensar en nosotros, ¿o no? Sí. ¿Nos cuida como nadie nos cuidó? ¿No es momento de que nosotros hagamos algo por ella? Chicos, ¿por qué no se dejan de temblar y me dicen de una buena vez qué están haciendo aquí? Estamos recorriendo un poco. ¿En serio? Sí. Un lugar. Mirá qué bien. ¿No saben lo que pasa? Que aquí nadie puede recorrer este lugar. Ni siquiera los mosquitos. ¿Sabes que nosotros no somos acá, no? No, no. Vinimos a reunirnos con otros chicos para hacer un viaje. Sí, sí. Ah, mirá qué bien. Bueno, entonces llegaron al lugar indicado. Aquí se terminó el viaje. De aquí no van a salir nunca más. Sí, pase. Permiso, Juan. Camila, ¿qué pasa? Vine a pedirle un favor. Eh, a ver, ¿cómo tengo que pedir que me tutee? Bueno, vine a pedirte un favor. Ahí está. ¿Qué pasa? Bueno, quiero que esta noche le invites a salir a Ana y que le hagas escuchar esto. ¿Por qué es que hay que tiene esto? Te vas a enterar cuando lo escuchen. Sí, está bien, sí, sí. Gracias. Sí, entiendo. Hola, Ana. Pero por favor, dígale que cuando llegue el secretario que me llame. Un momentito, por favor, ¿sí? Gracias. ¿Qué pasa, Ana? Nada, que estaba llamando para ver cómo habían llegado los chicos y... El secretario parece que estaba ocupado con algo de unos traslados, no sé. ¿Qué traslados? No me digas que nos van a trasladar a nosotros. No, esto no tiene nada que ver con mujeres. Ah, menos mal, porque si no es el secretario, me doy una lección con mis traca-traca, ¿eh? Y lo cuelgo, le cuelgo estos colgantes luminosos como si fuera un arbolito de la vida. Ay, tonto. ¿Hola? ¿Pía? Ah, pía. ¿Qué querés? ¿Ah, sí? Bueno, gracias por llamar. Sí. ¿Y ahora que quería la pio-pio? Quería decirnos que los chicos llegaron bien. ¡Bien! Por lo menos sabemos algo. Sí. Vos sos el 15 y vos sos el 14. No, acá hay una equivocación. Así no le digas. Claro, nosotros no somos... ¡Cerrá el pico! Vos sos el 15 y vos el 14. Pero nosotros tenemos nombres. ¡No son naga! Ni siquiera un nombre. Bueno, ¿por qué no deja de gritar? Llama a la directora mejor. ¿Te parece? No. No, no, no. Disculpe, pero él siempre se pone un poco nervioso, ¿eh? Cuando llega a otro lugar. No importa. Aquí tenemos métodos muy especiales para la gente nerviosa. ¡Vení! ¿Pero qué hace? ¿A dónde lo lleva? ¡Vos quedate acá! ¡Vaya! ¡Venga, cabrón! ¡Graciago! ¡Graciago! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cariño! ¡Más, yo voy! ¡Venga, mejor me voy a matar! ¡No, pero es mi amigo, chito! ¡Vale, yo creo que es muerto! ¡No lo puedo dejar solo! Bueno, ahora ya lo sabés, Mariano y yo... Estamos saliendo, Luisana. Los felicito, chicos. Ahora, todas las chicas de la casa estamos de novias. Bueno, pero dale cuenta y no sé cuánto están de novios. Bueno, después te contamos otro día. Ahora nos tenemos que ir porque estamos apurados. Perdón, perdón, tengo que hablar con ustedes dos. Papi, ¿vos sabías que Mariano y Candela están de novios? Sí lo sabía. ¡Se los recontaron! ¿A dónde van? Vengan acá, tengo que hablar con ustedes. Les dije, ¿a dónde van? Tenemos que salir. Esta es época de exámenes. Me gustaría que estudiaran un poco más. Y me voy a salir tanto. Bueno, justamente íbamos a la biblioteca para estudiar más tranquilos. Ustedes ya saben cómo soy yo con el colegio. No me gustaría que se lleven materias. No te preocupes, no nos vamos a llevar ninguna materia. Bueno. ¿Cómo te parece que le tendríamos que decir que vamos a buscar trabajo? Sí, se lo vamos a decir. Pero cuando consigamos trabajo sí le tapamos bien la boca. Vamos. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Me duele! ¡Me duele, señora! ¡Déjeme! ¡Alla! ¡Te lo arraino! ¡Ay, no! ¡Déjeme! ¡A no! ¡A no! ¡Cállate! ¡No! ¡Déjeme! ¡Ajá, te me llevas! ¡Ajá, te me llevas! ¡No te te llevas! ¡Ajá, te llevas! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí antiguamente guardábamos la basura y la tirábamos ahí. Total, voy y ellas son la misma cosa. ¡Dale! ¡Entrá! No, no quiero entrar. ¿Entrá o te hago entrar a mi manera? ¡No, no te lo he optado! ¡No! ¡SÁNTRIGO! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No! Seguro que lo trajo por acá ¿Pas dónde lo metió? Escuchame una cosa No, no te asustes, no te voy a hacer nada Necesito que me digas solamente una cosa ¿Dónde meten a los chicos castigados? Por favor, contestame, necesito saberlo Decime dónde lo pongo ¿Estás segura, eh? ¡No sé! ¡No sé! La bofla estaba buscando ¿Por qué te demoraste tanto en ir a buscar la basura? ¡Eh! ¡Contestá! ¡Eh, eh, eh! ¡Esa palma fue la fiesta, no sé! ¡Vale! ¿No me podés decir que no? Es el mejor restaurante de Buenos Aires Me costó una barbaridad conseguir una mesa Pero esperá, ¿sabés que no puedo salir de noche? ¿Con quién voy a dejar a los chicos? ¿Y yo no los puedo cuidar? No, no, es mucha responsabilidad Pero si Camila es muy responsable Acordate cuando cuido a los chicos en casa Pero no, esto es de noche No, 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 no ¡Eh, pero mucho mejor! Todos los chicos se van a dormir ¡Dale, Ana! Anda a cambiarte, porque está re linda y ahí va Vamos, a cambiarse ¿Dónde vas vos? Anda a cambiarte No, y a peinarme Bueno, no Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Bien? ¿Dónde estabas? Te fui a buscar a la casa grande Y todavía no habías vuelto del colegio Pobre de nuestros hijos cuando nos casimos Los vas a perseguir con relojitos todo el tiempo No, porque se van a portar mucho mejor que vos Pero Camila, ¿no te acuerdas que tenía que organizar la fiesta de despedida para los de quinto? Ay, es verdad ¿Y cuándo era eso? Esta noche ¿Ya le pediste permiso a Ana para acompañarme? Me olvidé Entonces va y pídele No, no puedo Porque ella tiene que salir y yo tengo que cuidar a los chicos Uy, justo hoy No puede salir otro día No, no Me costó un montón convencerla No, no puedo decir que se quede feliz Está bien Si tú no vas, yo tampoco Santiago Santiago, ¿estás ahí? Santiago, dale No escuchas, contestame Santiago No, no, Santiago, no Santiago, ¿estás bien? Santiago, ¿qué te pasa? Por favor, contestame Santiago, ¿me escuchás? Santiago Santiago, por favor, escuchame Santiago, ¿estás bien? Santiago ¿Estás bien? ¿Me quedé sin ahí? No se me lo imaginé Yo creí que te había picado una laña ¿Serán venenosas? No sé, no sé si me picó Esto es un asco Bueno, pero tenemos que salir de acá Pero, ¿cómo hacemos? Pero, pero... No sé, no sé, algo tiene que haber Tenemos que buscar, Santiago, ayúdame Tiene que haber algo Dale, levantate, Santiago, tenemos que salir Levantate, ayúdame a buscar Te mueve, te mueve Te mueve, yo me tiré Dale, dale ¡No, no! No importa Ayúdame a abrirla Ahí está Ahora ¡Ahora! ¿Qué es lo que hacemos? Hace dos horas que estamos acá ¿Cuánto más vamos a estar? Bueno, esto es así, hay que esperar ¿Qué haces, chico? ¿Cómo andas, chico? ¿Vos? A ver, ¿me escuchan todos? Pasan los próximos cuatro Hasta la señorita Vayan pasando Para el resto Para venir a más entrevista Sí, sí, sí Vos no estabas acá, perdóname ¿Qué te pasa? Ah, señor, yo estaba volé ¿Cómo? No, amigo, yo no me dissé ¡Está volviendo a cobrar! ¡Qué sos, qué sos! ¡Qué sos, qué sos! ¡Yo te voy a enseñar a hacerme el todo! ¿No quieres cántalos en la puerta? Para ninguno de los dos hay entrevistas Llegó acá, ahora ¿Y si quieres pase, señora? No, yo no pienso pasar ahora ¿Qué te pasa? ¿Por qué no juguemos con mi tren bala Que va a la velocidad de la luz? No juguemos con mi tren viejo que viaja por el tiempo No, juguemos a viajar todos juntos, ¿sí? Y mi tren nuevo, y mi tren viejo Lo juntamos a los dos trenes y jugamos todos juntos ¿Quieren? Hay que estar atentos para ver salir el sol Para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy Hay que inventar truncos para ganarle el dolor Cuando estamos tristes Cuando estamos tristes Hay que encontrarse el corazón Todo, todo, todo Es tuyo si querés ¿Querés? Con una sonrisa Mirá que fácil es Tu tonto se contagia Se hace cajajada Guajajajajá No me veré nada Se compra la sonrisa Ni se vende el amor No hay por qué pagar No es millonaria el corazón Aquí solo te enseñan Que todo hay que pagar Pero tengo mi risa Tengo mi risa Y nadie me la puede comprar Todo, todo, todo Es tuyo si querés ¿Querés? Con una sonrisa Mirá que fácil es Tu tonto se contagia Se hace cajajada Guajajajajá No me veré nada Todo, todo, todo Es tuyo si querés ¿Querés? Con una sonrisa Mirá que fácil es Tu tonto se contagia Se hace cajajada Guajajajajá No me veré nada Hola, ¿vos quién sos? Hola Vengo del juzgado Y estoy buscando a María Fernández ¿Está ella? ¿Y para qué la buscás? Bueno, eso se lo tendría que decir a ella ¿No te parece? Llámala por favor Necesito hablar con esa nena Te buscan el señor del juzgado ¿Y para qué la buscan? No sé, no me dijo Ay, te busques por el traslado Yo no quiero que me lleven a otro hogar No, Ana dijo que eso no era para nosotros Ay, no sé Pero decíle que no estoy Decíle que no estoy No, si te voy a buscar es porque estás Ay, decíle algo, Toya Decíle que me fui por la ventana No, para, María, para De ese tipo me encargo yo ¿Qué vas a hacer? No, Julián, no voy a poder ir No, pero igual no te preocupes Que ya está todo arreglado No, 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 lo que pasó es que me surgió un problema y... ¿Hola? Sí El problema de Felipe ya está solucionado Va a ir a la fiesta Bueno, un beso Chao Yo no voy a ninguna fiesta si tú no vas Felipe, tuviste un montón de tiempo para organizarla No podés faltar Sí, ya sé Pero si voy Te vas a la manita con que mirara a las otras chicas No, no, yo confío en vos Además si te quedas acá Va a ser por mi culpa Y yo no quiero Está bien, gracias Bueno, pero vas nada más que para controlar Y no bailes con ninguna chica No, ya he empezado No, 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 no Yo confío Toya, ¿por qué no le dijiste al señor Que María no vive más con nosotros? Y bueno, no me di cuenta ¿Cómo? ¿María Fernández ya no vive en este hogar? No, no, señor Le vine a buscar su mamá hace mucho tiempo Pero se la llevo con ella Qué lástima, ¿no? Porque la buscaba por algo muy importante ¿Podrían llamar a la persona responsable del hogar? No hay nadie No, la directora y la asiladora se fueron a hacer compras Pero van a volver tarde Ah Bueno Voy a verificar la información que me dieron Bueno Gracias, chicos No, de nada, de nada Gracias, eh Chao Chao Disculpe las molestias Vivi, María, ya se fue Ok Chicos, tengo miedo ¿Por qué? Pregunta mi nombre María, no te preocupes Este señor Se le arregle yo que vos no vivís más con nosotros Y ya, se nos vuelve más, eh Se viva Nunca más No busques más, Candela Si no hay nada Para algo vamos a encontrar Es que nos va a pasar igual que en todos lados ¿Puedes poner un poquito más de onda si querés conseguir trabajo? Pero es que es todo lo mismo Si sos viejo, porque sos viejo Si sos joven, porque sos joven No, nada ¿Por qué no agarramos las valijas y nos vamos? No, mirá Nos tenemos que quedar acá para cambiar lo que no nos gusta Es que no nos dan ninguna oportunidad Vos no lo entendés, eso Pará Pará, pará, pará Aquí encontré algo Pasa Se buscan jóvenes de ambos sexos Audaces Con capacidad empresarial Y deseos de progresar Para trabajar en sus domicilios Sí, justo yo ¿Listo? ¿Qué? Dale, dale Vamos a buscarlo Vamos Sí, intentamos de todas las maneras salir Pero no, no hay caso Lo único que nos queda es Es esperar a morirnos de hambre No, no, no nos demos por vencidos, Tiago Se nos tiene que ocurrir algo para salir de acá Por favor, por favor, Tiago Que no te caigas ahora, me tenés que ayudar Vamos a salir, por favor Acordándome a los chicos De Ana, de Joaquín De Granero Ahora hasta el ricachón me parece un angelito Es verdad Cuando estás acá encerrado Todo te parece un sueño Y esta es la peor de las pesadillas Porque uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde No, no, nosotros no perdimos nada Vamos a llegar a casa, sea como sea, Santiago Mira Ese rato es donde salió Una rejilla Una rejilla Seguro que todas las cloacas Sí, vamos a hacer con eso ¿Cómo que vamos a hacer? Las cloacas siempre dan a la calle, Tiago Por acá nos vamos a ir Dale, ayúdame a sacarla, dale ¿Ya ves la baranda podrido que hay ahí adentro? No, podrido vamos a terminar nosotros Y nos quedamos aquí encerrados Tenemos que salir Dale, ayúdame, dale Dale, dale Su fuerza, dale Vamos 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 Cuidado Cuidado Bueno, está bien, está bien Cuidado 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 Sí, ta, te, ti. Suerte para... Mi, vamos para allá. No, no, ¿sabés qué? Con la suerte que tenés vos, mejor vamos para allá. Cuidado. Eh, Lula, ¿viste? Ey, ¿qué te pasa? No, 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 no. ¿Te acordás cuando éramos chicos lo que hacíamos cuando nos pasaba algo feo? Sí, sí me acuerdo que nos escondíamos y nos daban fuerte la mano para alejar la tristeza. ¿Por qué no lo probamos a ver si funciona? Dale. Eh, ustedes, llegaron unas cosas para Mariano. Necesito firmar un remito y no lo encuentro por ningún lado. No se preocupe, el ser nosotros nos encargamos. Vamos, ti, ti. Ah, ay, no. Yo no puedo más. No, 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 no. Dale, hay que seguir. No pa' eso. Pero no, no puedo. Tengo todos los besos moridos. Pero Santiago, yo también. Pensá. Cada paso que vamos estamos más lejos de ese orfanacho y porquería. Hay que seguir. Dale. Tenés razón. Sabés que tenés razón, dale. Ah, ya debemos estar como 10 kilómetros. Vamos, vamos, vamos. No puede ser. Somos unos tarados. Somos unos tarados. Mirá. Hace como media hora que estamos dando vueltas en círculo. Ah, yo me estaba tan mareado. Sí. Y a mí me parecía siempre el mismo lugar. No, no, pero no importa. No importa. Porque si fuimos para allá y volvimos al mismo lugar, seguramente para allá está la salida. Dale, dale. No te caigas ahora. No tenemos que aflojar. Es lo que siempre dice Ana. Dale, vamos. Vamos, dale. Vamos a salir. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, vamos a salir a hacer. Chau. Mariana, llegó esto para vos. ¿Qué? Uy, las cajas que pedimos. Bueno, hay que escondernos rápido antes de que se de cuenta papá. Dale. ¡Luzana! Uy, sonamos. Dale. ¡Luzana! Sí, papá. Hija, ¿cómo me queda este traje para salir con Ana? A ver. ¿Qué? Es un poco oscuro. Un poco oscuro. Sí, es hace un noche. ¿Cómo no va a ser oscuro? ¿Luzana? Sí, claro. Es, vos viste como es Ana, ¿no? Le gustan los colores, los firuletes, los caros, más caros. ¿Qué firuletes? ¿Qué me voy a poner? ¿Firuletes? ¿Cómo? ¿Un traje más claro? Sí, un traje más claro. Sí, un traje más claro, sí. Bueno, ya ves, gracias. Me salvaste la vida. Ana, ya llegué. Qué linda que está. Bueno, que les vaya bien. Escuchame cuidar a los chicos, que se cepillen los dientes, que se acuesten. Sí, Ana, ya les dije. Vayan, libértanse. ¡Chao! ¡Sigue tarde y portése mal! Ay, Mariano, ¿cuántas bolsas tenemos que hacer? Sí, más o menos como cuatrocientas. ¿Qué? Sí. ¿Nos vamos a quedar todas las noches haciendo eso? No, si lo hacemos rápido, a las cuatro o cinco de la mañana, terminamos. ¿Mariano, no vas a ir a la fiesta? Ah, no, Camila. No, la verdad que no. Tengo mucho trabajo. Pero si es para ustedes los de quinto. Sí, ya sé. Lo que pasa es que, bueno, yo prefiero quedarme acá trabajando, ¿sabes? A mí me hubiera gustado. ¿Sí? ¿Y por qué no vas? No puedo, tengo que cuidar a los chicos. Pero no te preocupes, yo los cuido, si me voy a quedar acá casi toda la noche. ¿En serio? Sí. Dale, anda rápida a cambiarte. ¿No es muy tarde? No, pero no te hagas problema. Yo si querés ahora, en un recredito, te alcanzo la camioneta. ¿Querés? Sí, gracias. Felipe, ¿qué haces? Vení a la fiesta. No, no, gracias, Clarita. Dale, pero si tú estás todo listo. Dale, vení. No, no. Dale, que si es el mejor, Felipe. No, no, no quiero bailar. Solamente vine a ayudar. Además, si no está mi novia, no me divierto bailar. Bueno, como quieras. Atención, chicos. Prepárense porque en minutos comienza el concurso de baile. Y ya saben que a la pareja ganadora le regalamos un viaje a Bariloche para todo el curso. ¿Me escuchaste, Felipe? Tenés que participar en el concurso. ¿Qué? No, no. Si vos bailás mejor que nadie, ¿seguro ganás? No, no, no quiero bailar. Sí, no. No, no, no. Gracias. Brindo por la mujer más hermosa del mundo. Y yo por el hombre más tierno y maravilloso del mundo. Juan, no te has ido y ya te extraño. Bueno, de eso te quería hablar. En realidad, yo no, te van a hablar otras personas. ¿Qué? Gracias. Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué? Cuando lo escuches te vas a enterar. Ana, sabemos que te encantan las sorpresas. Por eso te preparamos esta para vos. Te queremos decir que ninguno de nosotros sabía lo que era ser una mamá hasta que te conocimos. Vos nos enseñaste a ser mejores, a creer en los sueños y sobre todo a reír. Siempre nos regalaste todo tu amor. Por eso ahora nosotros queremos hacerte un regalo. Queremos que te cases con Juan y que los dos se vayan de luna de miel. Nosotros nos vamos a portar bien. Te lo prometemos. Estamos seguros que Tío y Bauti estarían de acuerdo. Y que les va a encantar la sorpresa de encontrarlos casados. Por favor, casate con el ricachón. Eh, digo, con Juan. Bueno, chau, buena. ¡Te requeremos! Son maravillosos. Me los quiero tanto. Son tan especiales. Y muy claros fueron también, ¿no? Ahora ya no tenés excusas. Tenés razón. Nos casamos, Juan. Lo antes posible, ¿sí? Dale, Felipe. Andá a bailar. ¿Para qué? Si Fede lo está haciendo bien. Está sacando, pero así no vamos a llegar a nada. Dale, hacelo por mí. Hacelo por nosotros. Dale, tenés que ganar ese viaje. Está bien, está bien. Cuidado. Suena. Para qué? ¡Gracias! Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. ¡Oh! ¡Cami, te puedo explicar, ¿no? Está re buena la música, ¿no? ¿Bailás? ¡Vamos a meter el concurso! Me encanta el robo, y las robo, se ganas en un rey. ¡Un abrazo a la gente! No podemos tener un recreíto, estoy cansada. Bueno, pero diez minutos nada más, ¿eh? Vos como jefe serías insoportable. ¿Qué haces despierta hasta ahora? Ya es tarde, tendrías que estar durmiendo. Es que mañana no hay clases y quería jugar un poquito. Así que querés jugar un ratito, ¿sí? ¡Vení para acá! ¿Hola? ¿El tipo de juzgado? ¡Tengo miedo que me lleve! ¡Para, para, para! ¡Espera, mi hija! ¿Qué pasa? Hoy vino el tipo de juzgado preguntando por mí. Tengo miedo que me lleve a otro hogar. Los chicos le dijeron que yo no estaba, que no vivía acá. Pero el tipo no se la creyó, Cande. Bueno, para, para, quédate tranquila, déjame. ¿Hola? Hola, sí. Estoy buscando a María Fernández. ¿Para qué la quiere? Bueno, primero quisiera saber si María Fernández vive ahí. Según mi dato, sí, pero... Mire, quisiera hablar con el responsable del hogar, ¿sí? Yo soy la celadora y acá nunca vivió una María Fernández. Bueno, hoy no me dijeron eso. ¿Estás segura que nunca estuvo María Fernández ahí? No, acá la única María que estuvo se llamaba María Hernández, no Fernández. Así que hasta luego. ¡Ay, gracias, Cande! No, 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 no. No, no te sientes, te lo mojaste. No, 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 lo mismo me dijiste hace un grato. No, yo me quedo acá, estoy casada. Mirá, humo. Humo, ¿no ves? ¿Qué? Humo. ¿Qué? Que al humo le debe traer el viento, ¿entendés? Ah, no, aparte de todo, nos vamos a muerte. Pero no, Navo. ¿Por dónde entra el viento? Por algún agujero. Y ese agujero va a ser nuestra salida. Dale, dale, vamos, ¿qué, pare? Sí, dale, vamos, se puede traer. Vamos, vamos. Y ese agujero va a ser nuestra salida. ss ¡Que me salen de la pante! ¡No me vas a hacer como si no! ¡Y nada de la nada! ¡No puedo olvidar! ¡Y la verdad! ¡No puedo olvidar! ¡Y la verdad! ¡Soy su espantana! ¡Y la verdad! ¡No puedo olvidar! ¡No puedo olvidar! ¡No puedo olvidar! El concurso ha finalizado Antes que nada queremos felicitar a las dos parejas finalistas Es muy difícil elegir a una de las dos Pero si, no puedo dar ninguna vez El voto por una negridad fue para la pareja integrada por Camila y Leonardo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a todos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete a todos! ¡Se muerde a la canela! ¡Vamos! ¡Andrés está! ¡Habamos! ¡Mira, no puedo creer! ¡Hasta la canela! ¡Mira, hasta la canela! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, salí! ¡Sale, no, no! ¡Sale, no! ¡Venga, salí! ¡Venga, salí! ¡Estamos libres! ¡Supamos! ¿Qué tal 14 y 15? ¿Se divirtieron? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!